Concluye la quinta semana de confinamiento y después de 40 días la cuarentena ha pasado a ser cuarentona. Dicen que no hay quinto malo, pero no diría yo tanto de esta semana que dentro y fuera de casa nos mantiene casi ad eterno sumidos en el día de la marmota. La gestión de la crisis sanitaria, ya claramente económica e ideológica, no sale tampoco del bucle. Ni pactos de reconstrucción, ni test, ni plan de desescalada, ni para concluir el curso escolar, ni de revitalización de la economía, ni mensajes claros y tranquilizadores que nos hagan pensar que la nueva realidad que nos anuncian está controlada y prevista. De momento, a falta de ideas o soluciones más efectivas, seguiremos agazapados en casa los que podamos para que el bichito no nos encuentre, al menos hasta que nuestro sanitario recupere posiciones y puedan garantizarnos el cuidado que esta enfermedad demanda. Pero los niños pueden estar tranquilos. Podrán empezar a salir de casa y no para ir a la compra, al al campo, como nos anunció la portavoz del gobierno el martes por la mañana, sino para pasear, correr, jugar, respirar y reencontrarse con la naturaleza durante al menos una hora al día. Familias, hoy hablamos de vosotras y de vosotros y lo primero es que querría pediros disculpas, porque es verdad que en los últimos días, en las últimas horas en el gobierno no hemos sido todo lo claros que deberíamos a la hora de explicar cómo vais a poder salir a partir del domingo a dar paseos con vuestras familias. Sé que este confinamiento para vosotros y vosotras, para los niños y niñas, no está siendo nada fácil. Habéis tenido que dejar de ir al colegio y estar con vuestros profesores y con vuestros amigos. Habéis dejado de ver a muchos amigos y a muchos familiares. Tenéis que jugar en casa y no habéis podido salir a la calle a jugar y quiero daros las gracias. Quiero que entendáis que cuando se tienen que tomar decisiones que son muy difíciles, a veces nosotros podemos hacer mal las cosas y por eso os estamos pidiendo perdón. Y también por eso os queremos dar las gracias por lo que habéis demostrado. Eso sí, con mascarilla si la encuentran y a 0,95 euros de precio máximo. Les ha tocado en esta ocasión a las farmacias asumir la subvención de un producto de profilaxis secundaria, altamente recomendada nos dicen, por falta de coraje para prescribirla, poniendo tope a un precio final a sabiendas de que es incontrolable en origen. Ni siquiera el IVA de estas barreras virales ha bajado del 21 al 4% para compensar las pérdidas que, como ya lamentan en el gremio, asumirá cada uno de estos farmacéuticos que ahora nos subvencionan de su bolsillo este producto. Pero la Semana Sinagüen ha sido algo diferente porque hemos celebrado el Día Mundial del Libro y nos hemos dado cuenta de que por primera vez en mucho tiempo hemos tenido la ocasión de recuperar la enorme capacidad de estas páginas llenas de letras de sacarnos de casa a vivir aventuras y a visitar lugares recónditos del mundo tan tan distintos de lo que alcanzamos a ver desde la ventana. Como las fallas, los sanfermines, la Feria de Abril o la Semana Santa, el Día del Libro de este 2020 también se celebrará allá por el mes de julio, cuando con más o menos afluencia de público y pertrechados, conos y mascarillas, podamos visitar las casetas de las ferias y hasta recuperar esta tradición que Cataluña ha exportado al resto de España de celebrar San Jordi con un libro y una flor. Flores virtuales, las de este año que nos recuerdan cómo el coronavirus también enferma de muerte algunos sectores productivos. El de la flor cortada ve cómo este año van a perder casi el 85% de sus ventas. Unas ventas que se concentran en estas fechas primaverales, habitualmente llenas de celebraciones familiares, de ofrendas a vírgenes y santos y hasta homenajes a parejas y madres acompañadas de libros. Páginas llenas de fantasías y enseñanzas que también nos hubieran venido en estos tiempos. Y es que, ya lo dijo el sensato Sancho en conversaciones con el noble Don Quijote. Manos a labor, que en la tardanza dicen que suele estar el peligro. Con esta pandemia encima no nos sirve el síndrome de regresión que hace ya muchos siglos que Cervantes plasmó estas sabias palabras y aquello de más vale tarde que nunca, hoy, muestra más su utilidad. Porque la nueva realidad, el tiempo se cuenta en vidas y ya estamos pagando con demasiadas. Esta lentitud. Una lentitud acelerada con la que la Tierra sigue girando mientras la vida dure. Al menos la vida en este planeta, que ha celebrado su día mundial con el regalo de una atmósfera más limpia que nunca. Con espacios recuperados para especies que pensábamos extintos debían vivir escondidas como nosotros a hora del coronavirus. Como cada 22 de abril desde 1970 hemos celebrado en el mundo el Día de la Tierra, una jornada que nos ha invitado a reflexionar sobre la fragilidad de nuestro planeta y la necesidad de actuar cuanto antes para protegerlo. Mira de nuevo ese punto. Ese que está ahí. Ese. Ese el hogar. Ese somos nosotros. En él. Todos los que amas. Todos los que conoces. Todos los que has oído hablar. Cada ser humano que haya existido vivió su vida ahí. Con estas palabras el famoso científico y divulgador Carl Chagán describió la Tierra en su libro Un punto azul pálido. Una visión del futuro humano en el espacio tomando como fuente de inspiración la icónica imagen de la guaya ayer uno en la que se mostraba entre el polvo espacial un pequeño punto que era la Tierra en ese momento. La celebración del quincuagésimo aniversario del Día de la Tierra ha coincidido con uno de los peores momentos de nuestra historia moderna. La crisis del coronavirus que ha motivado la suspensión o el aplazamiento de eventos de gran relevancia a nivel climático como la Comte y Glansky. Sin embargo, lejos de nublar los actos, los principales organizadores del Día de la Tierra han aprovechado la pandemia para enaltecer aún más los motivos de esta festividad. La razón que sostienen, al igual que el gran grueso de científicos, es que precisamente la destrucción de la biodiversidad nos ha conducido a la situación que estamos viviendo ya que la degradación del medio ha provocado que los animales, entre los que se incluyen los humanos, estén más expuestos a patógenos como el coronavirus. La celebración de este Día de la Tierra coincide con el inicio de la década más importante de la historia de la humanidad, en la que no sólo debemos reducir la curva de emisiones globales a la atmósfera, sino mantener esa disminución hasta llegar al 50% en 2030. En definitiva, el planeta nos devuelve el regalo en forma de moraleja, y es que el ser humano debe tomar conciencia de su vulnerabilidad y poner todo el conocimiento adquirido en estos siglos de evolución al servicio del hogar que les cobija, al servicio de la resiliencia de nuestras ciudades y nuestras vidas para que ahora, que debemos comenzar a vivir, de nuevo seamos capaces de encajar esta nueva realidad que nos espera, en la era post-Covid, en lugares sostenibles, donde la digitalización nos acerque para compensar la nueva distancia social que ha venido para quedarse, con una nueva movilidad y una energía que no fagocite ese componente fósil de nuestro contenedor, una realidad que nos reconcilie con la naturaleza y nos devuelva a lo que nunca debimos dejar de ser, animales sociales dentro del equilibrio natural finito.